Hola, eh, vengo a sacar un cristal. Hoy arreglaron la nevera, ¿verdad? Arreglaron la nevera de mi casa. O sea, no tenía bombillo. La nevera no tenía bombillo. Y miren, esta es la nevera. Oye, creo que está botando mal. ¡Le pusieron un bombillo! O sea, la nevera está alante para el motor. Miren, porque antes no suena así. Y miren su bombillito. Bonito, ¿verdad? Y miren lo que puedo hacer. ¡Ven! Ahora, esta parte de arriba, ay, medio corriente. No tiene nada. No tiene nada el congelador. ¿Por qué?